Me gusta recomendar libros que he leído hace poco, porque si no uno vuelve siempre a los clásicos y también me gusta recomendar libros de autores más jóvenes que yo, para que no haya la sospecha de que son todos mis amigos o eso, o de que solo cito clásicos. Entonces voy a recomendar un libro que he leído hace muy poco, de Sara Meja, que no la conozco, pero sé que es mucho más joven que yo, Un incendio invisible, que lo leí sin saber nada del libro, cayó en mis manos, como a veces sucede, esas sorpresas que se lleva uno en la literatura, y me encontré con un libro muy bien escrito, y que es una historia que yo diría que es como si la crisis que estamos viviendo durase 20 años más y ya nadie creyese que puede haber alguna solución. No hay esperanza. Es una mezcla, yo diría, como de Onetti, del astillero, y de Blade Runner. Un mundo no postnuclear, sino eso, post-crisis, en el que la gente, bueno, pues intenta sobrevivir sabiendo que la supervivencia es prácticamente imposible, y sobre todo la supervivencia anímica, es decir, mantener la esperanza de alguna manera. Este es el libro que yo recomendaría en este momento. José Ovejero para Clapdante.